Procedente de Colombia Una avioneta llegaba Una pista clandestina Que hicieron en las montañas En la sierra de Jalisco Para que ahí aterrizara Un hombre bajo la cuesta Con una mula cargada Pero debajo en la leña Pues la que lo ocultaba En la que no hace bulto Pero que vale muy cara A ese paso llegó A un bar de Guadalajara Dos hombres se le acercaron Sabían que allá lo esperaban En un portafolio negro El dinero le entregaba Como eran muchos millones Una trampa le pusieron La mula cayó en muerta Por cierto a él no le dieron Llevaban R-18 Les contestó y se murieron Al demostrar su valor La mafia lo contrató Se lo llevaron a Texas Y de la silla se burló Que una joven bonita En Houston se enamoró Se la tragó pa' su tierra Vivieron en Huracán Quería casarse con ellos Las cosas salieron mal Resulta que la abuelita Era gente pedera Quería ganar Palomita Le resultó Aguilarrea El día de atrás de la regla No hace más que pensar Por no matar a la abuela A la prisión guapará El día de atrás de la regla 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 El día de atrás de la regla